Sé que no vendrás Que hace tiempo que ya estabas Con los ángeles, feliz Con los ángeles, sin mí Tú me has olvidado Yo te olvidaré No debí dejar Que aprendieras a volar Con los ángeles, sin mí Con los ángeles, feliz Tú te has atrevido Yo me atreveré Debe ser verdad Que prefieres continuar Con los ángeles, feliz Con los ángeles, sin mí Con los ángeles, feliz Yo te extrañaré Me cuestionaré Yo te lloraré Me abandonaré Y te olvidaré Yo te lloraré Yo te lloraré Con los ángeles, sin mí Con los ángeles Con los ángeles, sin mí Con los ángeles, sin mí Gracias.